Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Cancerbero cantando Enfermo. Vamos a ver que nos trae Cancerbero con esta canción. Así es que vamos allá. ¿Dos mil siempre? ¿Qué tal? A veces ya yo no sé qué decir este tipo, ¿no? Pero qué increíble como puede hacer una amalgama entre una historia sarcástica metiéndola en una analogía de una enfermedad para terminar diciendo yo soy el mejor en el rap. El tipo está enfermo de rap, de rapear, de escribir, de rimar. Qué bonita analogía para hacer algo distinto. Increíble la creatividad de este pana. Está bien. Dentro de esta analogía quiere decir que él está por encima de lo demás, súper desarrollado en cuanto a muchas cosas. Tiene adelanto mental. O sea, el tipo de... Un súper dotado dentro de la canción, ¿no? El personaje que construye dentro de la canción. Y nada, está muy distinto y me gusta muchísimo. Búsquenme el libro de psicología y su obsesión se llama Miricalogía. 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 De sus puños sugieren que lucha por lo que quiere. No envidia lo que otros tienen, nene. En forma de micrófono tiene los genes. Y testigos aseguran, vieron haters en su... El está encierto de hip hop aún. El está desahuciado. Por todo lo que ha escrito el desgraciado. Pero no está satisfecho el muy descarado. Dice, el está enfermo de hip hop aún. El está desahuciado. Por todo lo que ha escrito el desgraciado. Pero no está satisfecho. Hey, no, hey, no. Wow. Increíble esta letra. De verdad me sorprende cómo puede buscar... Encontrar cosas diferentes para... Para a veces hablar de lo mismo. Porque las canciones eso es bien complicado. Los que escribimos canciones sabemos que todo está escrito. Y que las canciones son sinónimos de ellas mismas. A veces es difícil conseguir un tema inédito para hablar de las canciones. Algo nuevo. Y cuando se consigue eso, algo nuevo. A muchos artistas nos les gusta hablar de eso porque es muy controversial. Entonces prefieren otra vez volver a la rosca de amor, desamor, etcétera, etcétera. Este micrófono está sonando aquí mal ya. Bueno, entonces... Él busca la vuelta, le da la vuelta al asunto para que... Esto sea como bastante... Novedoso, aunque esté hablando de ciertas cosas parecidas, ¿no? Me gusta mucho. Mira de frija y su mano temblaba. Ey, mira de frija y su mano temblaba. Hasta que de la nada dijo cállense, búsqueme papel y lápiz rápido y lárguense. Comencé a pensar que de algo superior sufría, que lo hacía lucir superior en filosofía. Cuando me acerqué yo oía la lírica que escribía, la cual parecía escrita por un mesía. Decía algo de Latinoamérica. Lírica, música perfecta, única e inédita. Música para maniáticos, es mi manera de pensar. Empiezo a pensar que tal si también enloqueciera. Porque me pareciera que quiero subir la mano. Es antiético, viniendo de un doctor graduado. En la mejor universidad que tenemos. Que por cierto, vieron el descaro con que la han robado. Ey, volviendo el tema, llamen a la enfermera. El paciente comenzó a improvisar, realidad es muy severa. Traigan la camisa de fuerza. Y en eso de matar en sí, basura, no dejen que nos convenza. Él piensa antes de que pensemos, quizás debemos odiarlo o amarlo. Ya que no lo comprendemos, igual sabemos que le queda poco tiempo. Y al irse lo olvidarán, como todo lo que ha muerto. Él está enfermo de hip hop aún. Él está desahuciado. Por todo lo que ha escrito, desgraciado. Pero no está satisfecho, es muy descarado. Cabo, él está enfermo de hip hop aún. Él está desahuciado. Por todo lo que ha escrito, desgraciado. Pero no está satisfecho. Ey, no, no, no. Qué brutal. De verdad que está muy brutal. Cáncerbero, qué más le puedo decir a este tipo. Nada, un escritor increíble. La creatividad le volaba a unos niveles brutales. Esta metáfora donde mete esta historia me gustó mucho. La forma como la construyo es difícil hacer. Porque vaya, si tú escribes te amo, te quiero, eres la luz de mis días, bla, bla, bla. Es fácil, son canciones genéricas que son dedicables. A veces los artistas la hacen para eso, para que a todo el mundo les cuadre ese tipo de canciones y la gente diga, ay, él escribe lo que yo viví. Pero no, es que todo el mundo se ha enamorado y todo el mundo dice, era la luz de mis días y tal. Y entonces es muy fácil dedicarla y sirve para todo el mundo. Puede ser un éxito. Cuando te metes en este tipo de cosas, escribir canciones que son historias más complejas. Tiene un mérito triple porque hay que pensar mucho en las cosas, se toma su tiempo escribirlas. Tienes que desarrollar un personaje. Tienes que desarrollar dos o tres más personajes, depende de la canción. Es arte esto, o sea, es dedicarse a hacer cosas nuevas. Si escuchan Bullas, son mis vecinos, ya saben que no estoy solo en el búnker. ¿Ves? Son mis vecinos, acabamos de hacer. En fin, espero les haya gustado esta canción. Por favor, suscríbanse, compartan, activen la campanita y comenten. Si quieren alguna otra, Cancervero, escríbanmelo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, golpea ahí el botón que dice suscribirse. Para que este asunto vaya creciendo y tenga... Sea... ¿Cómo les digo? Bueno, para que me sirva a mí, dígamoslo así. Ya casi estamos cerca de llegar a los mil primeros suscriptores. Les agradezco a todos los que andan por aquí, acompañándome en este canal. También quiero decirle a los casi más de 15.000 personas que han pasado por aquí a ver los videos, que le den a suscribirse para que el asunto suba más rápido y me ayuden con eso. Por aquí les hablo Joel Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chica de la Internet Te siguen millones Y sola tal vez sí Y ya Y ya Y ya Y ya